Un ómnibus al servicio de la línea 27 estaba humeando en la parte trasera. El conductor se percató por el espejo, pues el bus despedía humo. Paró inmediatamente la marcha y quedó a un costado de la avenida Eusebio Ayala, casi defensores del Chaco. Con un extintor solucionó el problema, pero de igual manera llegaron al lugar bomberos voluntarios ante cualquier emergencia. Matafuegos. No matafuegos. Solucionó. ¿Enseguida solucionaste ahora? Sí. ¿Retén entonces el problema? ¿Cuánto? ¿Muchos pasajeros todavía? Sí, 30 pasajeros. ¿30 pasajeros? Sí. ¿En el mundo nada le pasó? No. Eso es lo más importante, salvar vidas, porque acá te diste cuenta que es lo más importante. Claro. ¿Funciona desde el que te decías? Sí, funciona desde el que te decías. ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Cómo? ¿Cómo te diste cuenta? Humedaba mucho. Humedaba mucho. ¿Entraba? ¿Cómo te diste cuenta? No, salía, abrí por el espejo. Por el espejo, sí. ¿Y ahí enseguida por así que bajaron? Sí, me encosté y me bajé. ¿Y tenías la matafuega, bueno? Sí. Tras solucionar el problema, el conductor arrancó de vuelta al bus y con los pocos pasajeros que quedaron, emprendió el viaje con destino a su parada final, que es Capiatá. ¿Cómo te diste cuenta? 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 Gracias por ver el video.